México llegó a las 277 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y está a seis preseas de imponer récord histórico. A tres jornadas deportivas de que concluya la competición, los atletas mexicanos sumaron preseas en las categorías de tiro con arco, natación, atletismo, canotaje, esgrima y lanzamiento de martillo. Y así, ya suman 110 medallas de oro, 97 de plata y 70 de bronce. Destaca la participación de Diego del Real, lanzador de martillo que se posicionó en el primer lugar y además rompió la marca en los Juegos Centroamericanos desde 1998. Asimismo, el equipo de nado artístico conquistó el oro en su rutina libre combinada y con ello la quinta presea consecutiva en la disciplina. Con los pódiums conquistados este 31 de julio, la delegación azteca sigue dominando la tabla con 277 medallas. Seguida de Cuba que acumula 176, Colombia 199, Venezuela 126 y República Dominicana con 85. Notimex.